Ensalada verde. Ir metiendo esto. El asado estareal. Un asado ovejete, por ejemplo. Más artístico, no más de amor. Un lugar natural. Auspicia este programa. Prama. Desde 1998, impulsando la alimentación consciente. www.prama.com.ar Espacio depurativo. En Villa de las Rosas. Tras la sierra, Córdoba. www.espaciodepurativo.com.ar Estás escuchando Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Conduce Néstor Palmetti. Opinión Biológica. Néstor Palmetti nos aporta su visión de la realidad cotidiana. Linda, hola amigos del alma. Gracias por estar ahí. Y bueno, no se puede ocultar. Hay una emoción escuchar esta cortina y estar haciendo la apertura del primer número de este espacio bioguion lógico. Son inevitables los recuerdos. ¿Cómo olvidar que en los difíciles años 70 comenzaba mi aventura periodística en una AM Santa Fecina? Con muchas ganas, con la escasa experiencia de los 15 años, con pocas cosas claras en la vida, con tantos miedos e inseguridades que debían luego ser maquilladas y disimuladas, pero con gran voluntad y con tesón. Claro, el tema en aquel entonces era frívolo, intrascendente, las competencias de automóviles. Y eso me fue llevando, tras algunos vaivenes, a otras AM más importantes de Buenos Aires y luego a los más prestigiosos medios europeos del sector. Al reconocimiento, al dinero, a la vida estresante, a conocer el mundo y también a los malos hábitos, a hacer lo que hacen todos, a los 100 kilos de peso, a los problemas circulatorios, a la galopante desmineralización, a los desmayos por baja presión. Y también a sentir el llamado a parar, sí o sí. Y eso ocurrió en los años 90. Ahí operó un clic interno poderoso. Era momento de cambio, sin saber dónde ni cómo, pero había que parar y había que cambiar. Parecía irracional renunciar a privilegios, a los privilegios de los ambicionados, lugares ganados, con esfuerzo. Vuelta al país y empezar de cero, en una traslasierra cordobesa tan desconocida como seductora. Una seducción a primera vista. Y fueron años sabáticos, con ahorros europeos y una maleta llena de libros de naturismo, que no quedaba más que leer y experimentar al mismo tiempo. Empezar con la huerta, aprender a manejar la pala. Cultivos de aromáticas, crías de abejas, crías de cabras, que en ese entonces se pensaban mejor que las vacas. Con ayunos frutales, cómo olvidar los 14 días a solo uva. Con construcciones, con ovulactos vegetarianos, con molino propio de harina integral, con macrobióticos, con arroz yamaní, gomasio, con urinoterapia, con chamanismo, con hinduismo. Absorbiendo letra de grandes maestros, haciendo prácticas con la energía. En fin, fueron años de experimentación pura y dura, sin atajos, prueba y error. Bajando data, emergiendo el autodidacta, comprendiendo el manual de instrucciones, descifrando lo que parecía que no tenía explicación. Y así empezamos en el 98, siempre a nivel familiar, con los productos apícolas que representaron los primeros eslabones de Prama. Y luego vinieron muchos elementos de la famosa, entre comillas, transición, con alimentos, entre comillas, saludables, que luego hubo que rectificar. Y vino también después la luz más clara. Con los años 2000 comenzó a sonar más fuerte la vibración de lo vivo. Al principio sonaba raro, pero luego todo se hizo más transparente, simple y sencillo. El conflicto ya se disipaba y el ser periodístico, en estado de latencia, se activaba. Como se activa una semilla con un poco de humedad y temperatura, lista para germinar y continuar expandiendo la vida. En este caso, continuar comunicando. Y así fue, como un torbellino se manifestó la investigación, vinieron los libros, surgieron los talleres. El comunicador volvía a florecer. Claro, con fines y objetivos algo más nobles, con ideas un poco más claras, con menos incertidumbres y miedos, y con toda la fuerza de ese rebrote nuevo que busca la vida. Y en la segunda década del nuevo siglo, se materializó ese ámbito físico que toda esta experiencia depurativa y nutricia era pelopedía, era necesario para que tuviera su marco de expresión. Y así nace el proceso depurativo con sus seis andaribeles. Así comienza un incipiente y pequeño espacio depurativo, que fue creciendo física y energéticamente, y fueron llegando los hermosos seres que completan la escena, los compañeros trabajadores que construyen y mantienen este espacio, los colegas terapeutas que desde distintos lugares y disciplinas van enriqueciendo el centro de cura, los amigos voluntarios con sus ganas de experimentar, de aprender y de brindar sus dones, los jardineros de la permacultura con su sentido de la vida como un todo invisible, los artistas que aportan su poderoso y poco valorado efecto terapéutico, los padres y los niños que dieron vida al espacio escuela, los seres divinos que inspiraron y asisten al espacio de luz, y las maravillosas y enriquecedoras biofrecuencias que ahora están animando el nuevo espacio biológico, y lo más importante de todo, los amigos huéspedes que confiaron y confían cada vez más en la propuesta, y se animaron y se animan a compartir la experiencia, sin ellos nada de esto sería posible, somos simple canales de una energía maravillosa, de un vórtice increíble que está bañando al planeta, nada más ni nada menos que canales consagrados y enfocados al desarrollo de este hermoso centro de cura y de luz, que es nuestro ámbito de vida cotidiano, mostrando que hay otra forma posible de vivir, de relacionarse, y aquí estamos, como un maravilloso equipo que no por caso aterrizó en Traslasierra, ofreciéndonos como demostración y experimentación práctica de que todo es posible, que todo tiene solución, que no tenemos límites, que todo el poder estuvo, está y estará dentro nuestro, que solo hay que conectarse con la esencia siempre latente, que como la del periodista santafesino de Autitos de Carrera, hoy fructifica, en algo más sano, sanador, constructivo y estimulante, en este periodismo de alimentación y salud que semanalmente va a llegar a ustedes, siempre a esta hora y por este luminoso canal, el de Ensalada Verde, a quienes agradecemos la confianza que nos han dispensado. Este espacio radial servirá para acercar información clara y herramientas prácticas, para que el amigo oyente recupere su poder, para que se empodere, y compruebe que se puede asumir el control de la vida, que puede haber y puede hacerse autogestión de la salud, que todo está al alcance de la mano y que todo es mucho más fácil de lo que se piensa, que no hay lugar para el miedo, el miedo es hijo del desconocimiento, el conocimiento nos libera, pero también nos hace responsables, y de eso se trata, de hacernos responsables de nuestras vidas, para dejar de mendigar asistencia, para ejercer nuestro poder interno, para expresar la perfección de nuestra perfecta e inteligente maquinaria celular. Todos estamos dotados de infinita inteligencia, basta reconocerla, validarla, integrarla, y todo con lógica, la biológica que definirá estos encuentros a partir de hoy. Y hablamos hace un rato de los elementos más importantes de este cambio de paradigma, los verdaderos protagonistas, los huéspedes que visitan el espacio depurativo, y que luego se convierten en amigos naturales del lugar. Ellos son las historias que iremos compartiendo semana a semana, historias de vida que ameritan conocerse, porque son seres como nosotros, algunos con más reconocimiento, trayectoria pública, pero todos infundidos de la natural condición humana, de los condicionamientos, los miedos, la supervivencia, la experimentación, muchas veces del dolor, el tocar fondo, pero que han resurgido, se han empoderado, y con simples herramientas y mucha voluntad han demostrado que se puede, y que todos podemos, basta animarse y comenzar el tránsito, ¿no, Damián? Muy buenos días, Néstor, buenos días para todos. ¿Cómo están ustedes? Un placer escucharte, un placer que nos acompañes en este primer programa radial, en este programa que intentará compartir todo aquello que pudiste vivenciar aquí en el espacio depurativo, y claro, desde tu lugar, a veces complicado por lo que significa la vida social y demás, es todo un desafío, pero me gustaría tu impresión de protagonista, de procesante de los andaribeles depurativos, y cómo te ha ido en todo este tiempo, ya que nos has visitado hace casi dos años. Exactamente, primero quiero decir que el afortunado soy yo de poder estar hoy en este primer día de espacio de comunicación, afortunado también me siento por haber tenido la suerte de haber compartido los diez días de proceso con ustedes, entonces, la verdad es que me dejé llevar por la intuición, tenía muy poco conocimiento de qué se trataba el espacio, te conocí a vos, Néstor, por una entrevista radial, tengo el recuerdo de llenarme de una sensación de que era todo muy simple y muy lógico todo lo que contabas en esa entrevista, yo estaba pasando por un momento de mucho desorden en muchos aspectos de mi vida, la alimentación es algo que nací con una pésima educación acerca de la alimentación, nací con una, viví con una pésima, un pésimo, digamos, sentido de que lo que me metía en el cuerpo tenía directa relación con cómo yo después me iba a manifestar en el mundo, todo una ignorancia muy grande, que en pocas palabras, en aquella entrevista que escuché de parte tuya, empecé a sentir como que esto es todo lógico, esto es lógico, esto es lógico, esto es lógico, por qué comer cosas que vienen en paquetes, qué energía puede llegar a tener algo que está tantas semanas, tantos meses en una lata, todos los viajes que hacen algunos animales después de muertos durante no sé cuánto tiempo para después estar congelados y que recién yo después lo vaya a ingerir, por qué si antes no existía todo este tipo de alimentación, por qué ahora es la alimentación que manda, una serie de preguntas que yo no me había hecho, en muy pocas palabras, escuché de una manera muy simple, para mí hay un arte que vos tenés, Néstor, y que tienen algunos tipos que son distintos en la historia de la humanidad, que es que todos podemos tener alguna idea acerca de algo, pero cuando alguien la puede bajar, darle forma y comunicarla, esos son los tipos que valen la pena, porque yo podía tener una sensación de que, comer era igual a hacer una digestión de miércoles, voy a decir en criollo, era como que iba de suyo, uno come, entonces se tiene que sentir mal un rato, hasta que pasa un tiempo y el cuerpo como queda medio bobo, pero se acomodó, recuperó un poco de energía y sigue adelante. Bueno, de todo esto, a lo largo de los 10 días, con la idoneidad, con el amor, con la precisión de información que recibí en el espacio, por parte de cada charla que tenemos con Néstor cada día, las películas informativas, el respeto, el cariño, el cuidado y el grado de profesionalismo, que los distintos terapeutas nos van aportando y acompañando cada día, los espacios lúdicos, hacen el cuidado evidente que tiene ya ese lugar, que tiene una energía, evidentemente ya está curado y es una especie de isla, todo esto fue muy, muy, digamos, claro, muy simple, cualquiera lo puede entender, basta tener un poco de voluntad, como dijo Néstor, y sentido común, no tiene ninguna ciencia particular, es volver a lo natural, volver a lo que de alguna manera, el tipo de sociedad que nosotros mismos fuimos creando, nos alejó de un orden natural, que es, no es ni sectario, es simple el sentido común, es decir, ahí Néstor hace siempre una comparación con el mono, y el otro día en una charla que tuve la suerte de poder estar, que nuevamente él dio acá en Buenos Aires, pregúntenle al mono ante cualquier duda, porque tiene un aparato digestivo, está preparado para, estamos casi, casi, se nos desarrolló un poco malamente, pero el cuerpo y la manera de metabolizar lo que nos metemos, si yo no me equivoco, Néstor es bastante parecido. Así es Damián, y vamos a aclararle a la gente que está escuchando, que por ahí no sabe quién es Damián, Damián Canducci, es muy conocido, es actor, escritores, es hombre de telefe, está en los casting, ha hecho películas como Plan B, ha hecho el San Martín, de la película del combate de San Lorenzo, ha hecho Bajo Bandera, Pura Sangre, Horizontal, Vertical, muchas series de TV, mucha actividad social, ¿cómo la llevas en tu ámbito, en tu ambiente, en tu vida social, tratando de sostener estos andaribeles? Mirá, que me trajiste un recordatorio de una charla que tuve con vos, donde me ayudaba, yo te contaba que el ámbito, vivir en Buenos Aires, y trabajar en esta productora de contenidos tan grande, con todo lo que implica las compañías grandes en general, y vos me contabas un poco, me ayudaste a prepararme, porque yo te decía que la tenía difícil, donde vivía, y mirá, Néstor, hice un cambio de 360 grados cuando volví del espacio, porque eso de que no hay tiempo para nada, es algo que nosotros nos inventamos a nosotros mismos, entonces cambió el eje de mis prioridades, el tiempo para comer, me lo tomo como corresponde, el tiempo del licuado a la mañana existe, en todo caso uno solamente se tiene que levantar un poco más temprano, madrugar un poco más, pero hacerse el tiempo para elegir la comida que uno va a comer, y para comerla con tiempo, es algo que uno no le puede reclamar a nadie, yo aprendí, y está bueno que señales la actividad que desarrollo, porque hay una idea de como que laburar en Telefei, y en empresas de este calibre, o alguien que trabaja en una empresa tan grande como esta, que son más mil setecientos tipos, en cualquier otro rubro, hay una idea de que no hay tiempo para nada, yo hoy día una de las cosas que aprendí, y en todo caso, creo que se produce un contagio favorable con mis pares, sin bajar data, porque es algo que también aprendimos ahí, no es una época en la que hay que andar diciéndole a lo demás lo que tienen que hacer, sino que el otro, por cómo lo ve a uno, le pregunte a uno qué es lo que está haciendo, que es un poco lo que me vino sucediendo estos dos años, que hace que estuve en el espacio, que cheque bien se te ve, qué es lo que estás haciendo, y cómo bien, descanso bien, pero qué comes, y bueno, trato de no comer esto, de no comer aquello, de comer aquello otro, y si me descarrilo un poco, que es parte, es inherente al ser humano, pegarse una descarrilada, saber a dónde volver, yo antes descarrilaba con la comida, pero vivía descarrilado, es decir, yo iba siempre por el lado del pasto, ahora ya conozco cuál es la ruta, y si me voy al pasto, sé cuál es el mecanismo para volver, todo esto, en el contexto en el que vivo, es posible, no tienen la culpa al contexto, y en todo caso, también de manera, quiero considerar algo, Néstor, si vos me permitís, que cuando yo te dije eso, me dijiste, y bueno, ¿quién te manda a vivir ahí? Con lo cual, siempre también lo recuerdo, porque también es cierto, uno tiene que saber que las decisiones las está tomando uno, en todo caso, basta de ser víctima de las circunstancias. Así lo decíamos, hacernos responsables de nuestras vidas, y darle a la vida un brillo diferente. Damián, te agradezco infinitamente estos minutos, sé que estás muy ocupado, y te agradecemos haber compartido estas impresiones tuyas, que alinean, y sobre todo estimulan a que la gente tome mayor responsabilidad, y sobre todo vea que es posible. Así que te agradezco, y por supuesto, las ganas de seguir conversando en cualquier momento. Un gran abrazo. Un gran abrazo para ustedes, Néstor, sabés que te quiero mucho, te respeto mucho, me parece tremendamente útil y necesaria la actividad que llevas adelante, vos con todo tu equipo de trabajo, así que en cualquier momento los voy a volver a visitar. Muchas gracias a ustedes. Gracias Damián, y vamos a una pausa musical. El espacio depurativo es un ámbito profesional, que brinda asistencia, entrenamiento y contención, para poder gestionar y sostener el proceso depurativo. Esto permite recuperar el orden corporal, la energía y la plenitud física y emocional. Limpiar órganos, desparasitar, depurar fluidos, oxigenar, realizar pausas digestivas y abordar una nutrición fisiológica. www.espaciodepurativo.com.ar En Prama pensamos que el alimento cotidiano debe ser preservado en todas sus propiedades, debe aportar energía y no consumirla, debe limpiar el medio celular y no ensuciar. Debe ser amigable con el sistema bacteriano y con el ambiente. En eso creemos, y con ese objetivo, trabajamos para usted. Prama, en Villa de las Rosas, tras la sierra, Córdoba. Envíos a todo el país. www.prama.com.ar Estás escuchando Espacio Biológico, porque la vida siempre es lógica. Conduce Néstor Palmetti. Alimentos vivos. Información y recetas nutritivas, simples y biológicas. Un alimento desnaturalizado, difícilmente hallemos otro como el cacao, el famoso teobroma cacao, árbol originario de Amazonas, que luego se expandió a América Central. Los amazónicos usaban la cáscara, luego los aztecas empezaron a usar el grano mezclado con pimienta, y como a los españoles no les gustaba, los mayas les hicieron la versión dulce que les agradó. Llevado a España, fue mezclado con azúcar, y ahí empezó esa historia que todos conocemos. Pero por detrás, las propiedades estimulantes, excitantes y afrodisíacas del cacao, símbolo de fuerza y vigor para los aztecas. Rico en cafeína, en teobromina, son alcaloides que evitan la oxidación del ácido úrico, y compuestos como la nandamina, que también está presente en el hachis, que provocan relajación y sensación de placer. Tiene el cacao antioxidantes notables, flavonoides como las catequinas que prevén, los ateromas, evitan la formación de placas, hacen flexibles las arterias, y bajan el colesterol malo, y también saludables grasas, la famosa manteca de cacao, con sus omegas 9, acompañados de grasas saturadas, que antes se criticaban, y ahora se revaloran por sus propiedades protectoras. Y claro, siempre la gente asoció el chocolate al ataque de hígado, pero ahora sabemos que eso se generaba por el procesamiento del cacao. Allí está el problema. Todo lo que se le agrega y se procesa. Azúcar, que opera como cocaína, y que al combinarse con la cafeína, genera una potenciación de efectos, además de acidificarlo. Y un poco lo que hacemos cuando endulzamos nuestro café, ¿no? La leche, que inhibe por completo la acción protectora de los flavonoides. La margarina, materia grasa barata y de sencilla manipulación industrial, pero transaturada y tóxica, que además anula el efecto de las buenas grasas del cacao, la vainillina sintética, y muchos otros aditivos. ¿Y dónde hay cacao puro? ¿Dónde conseguimos cacao puro? Obvio, en la planta. El fruto da una pulpa riquísima, dulce y fresca, pero estamos lejos de la planta, lejos del Ecuador, y las semillas necesitan un proceso de tostado y fermentado. Las semillas, una vez que se pelan, ahí aparece la cascarilla, que es la que solíamos hervir cuando chicos, por cierto, no lo hagamos en la leche, para poder extraer el perfume. Y con las semillas peladas se compacta la llamada masa pura de cacao con todas sus propiedades saludables. Pero claro, eso no se vende a público, o no se vendía, hasta que Proma empezó a hacerlo. ¿Por qué? Simplemente porque la masa pura de cacao es algo feo y desagradable. Es perfumado, pero muy amargo. Y esta masa pura es la que le llega a la industria del chocolate como materia prima básica. Incluso no todas las industrias usan la masa pura, sino la versión más barata, la versión desgrasada, o sea, la que ya no tiene la manteca de cacao, que es el ingrediente que se usa para hacer el chocolate blanco, y que es reemplazado en el cacao por la barata y la tóxica margarina. El chocolate blanco, que mucha gente lo consume, es un invento, y es un invento tóxico, hecho con, en el mejor de los casos, con manteca de cacao, leche, azúcar y aditivos. ¿Cómo experimentar el bueno y noble cacao? Aprovechando la masa pura, que está ya a disposición del público como producto de consumo final, en su estado natural, y al estar toda la manteca, 50% de grasa saturada, y al ser una grasa que se disuelve a temperatura ambiente, es muy simple manejarla. La propuesta es experimentar con algo tan rico y simple como un flan de chocolate, y con eso ya cerramos nuestro programa de hoy. Solo dos ingredientes necesitamos, 50 gramos de masa de cacao y dos bananas, nada más. Dentro de la jarra de la licuadora, disolvemos la masa de cacao con apenas un poco de agua tibia, cuando vemos que se disolvió, agregamos las bananas y licuamos, y ya está. Echar en molde y esperar media hora, si tenemos apuro, un golpecito de heladera, y listo para desmoldar y disfrutar como verdadero y saludable flan de chocolate, sin agregados. La conclusión, sin exagerar, comer masa pura de cacao, que es lo mejor, o cacao amargo en polvo de buena calidad, endulzado si es necesario, con frutas o azúcares nobles. Y así, de ese modo, llegamos al final de este primer programa. En las próximas emisiones iremos enriqueciendo el temario, más investigaciones alimentarias, más herramientas depurativas, más entrevistas, más comentarios sobre cosas que aparecen en los medios de comunicación, mejor información, más capacidad de discernir, más empoderamiento, más salud, más calidad de vida, más florecimiento de nuestras existencias, y los dejamos con un abrazo de luz para ustedes, amigos del alma. Auspicio este programa Prama, desde 1998, impulsando la alimentación consciente. www.prama.com.ar Espacio Depurativo En Villa de las Rosas, tras la sierra, Córdoba www.espaciodepurativo.com.ar ¿Quieres difundir tu evento, marca o espacio? Llámanos al 4861-9620 o al 4861-9654 y preparamos una propuesta a tu medida. EnsaladaVerde.com Te conecta. Acabás de escuchar Espacio Biológico Espacio Biológico Con la conducción de Néstor Palmetti EnsaladaVerde.com